Confirmado Tuca Ferretti volverá a Q junto a Memo Vázquez. El histórico técnico y su cuerpo auxiliar serán presentados entre el día lunes y martes de la próxima semana. La prioridad de Pumas es ser campeones, y por ello la directiva Uri Azul apela a sus últimos campeones para que sean quienes levanten al equipo. Y es que Identidad Puma y Actualidad Puma confirmaron que Ricardo Ferretti llegará con Guillermo Vázquez como auxiliar técnico, y con ello tendrán en el banquillo a los dos entrenadores artífices de sus últimos títulos, clausura 2009 y clausura 2011. Luego de que se cesara Andrés Ligini de la dirección técnica, la directiva Uri Azul encabezada por el presidente Leopoldo Silva y el vicepresidente deportivo Miguel Mejía Varón, se decidió, bajo la aprobación del rector de la UNAM, Enrique Graue. Ricardo Ferretti, Guillermo Vázquez y todo el cuerpo técnico, serán presentados la próxima semana, aunque todavía no se define el día debido a que no se ha hecho oficial porque falta que terminen de ajustar el tema del sueldo de Tuca, porque a pesar de que César menor al que acostumbra percibir, todavía no queda cerrado.